antes de empezar con el caso acuérdense que los estoy subiendo completo en mi otro canal de youtube me buscan en youtube por laura bozo y ahí les va a salir mi canal en donde estoy subiendo los casos completos estoy empezando a subir de tibiazteca que me pidieron ahora también en fin vamos a comenzar con esto suscríbase al canal principal en jamín silva review activa la campanita y si están viendo esto desde youtube porque ahora lo estoy subiendo en facebook también bueno en youtube hay un botón que hice súper gracia pueden apretar ahí y donar al canal que ayuda muchísimo vamos ahora comenzamos en el caso suscríbase ahí que entró al ser no ha parado de llorar ella está muy triste no dime por qué cree que tu mamá está loca porque va a llorar porque mírale la cara como suerte no lo sé me duele que sufra me duele pero quieren comprender que a mí me duele que no me apoya que no me apoya y siento que ella nunca se tomó nunca dejaré que te cases con ese hombre bueno por algo tu madre no quiere que te cases con ese hombre las madres siempre presienten cuando algo va a ir mal digo no sé pero bueno para platicar conmigo al menos el día que intenté sugerme no le importó lo único que mi hijo eres una tonta empezó a ofender un secreto que a un joven le da ayuda no me deja salir a la calle no me hablan es porque porque si tengo miedo de que te pasen yo siento que no por su trauma de ella me tiene que tromar a mí me tienen que obligar a cosas que hay totalmente de acuerdo y tiene razón la hija de la señora como la va a tener encerrada esta joven la chica déjala ser feliz también y déjala salir tener sus novios y no porque a ti te hayan pasado cosas no necesariamente le van a ir a pasar a tu hija a veces si pasa por eso las madres no quieren que las hijas repitan su historia pero en fin a los hijos hay que dejarlo ser libres bien y que hagan lo que ellos quieran pero hay algo en lo que ella tiene razón más que gritar ofender a los hijos hay que hablar entonces usted le habla así con ternura con cariño ella va a entender si la grita la encierra no va a entender yo creo que eso es importante hablar hablar pero yo quiero yo estoy entusiasmada porque tengo que conocer a este hombre que ha enloquecido a una mujer de tal manera no que ha querido matarse ahora espera espera quién se ha querido matar esta tipa se quiso matar por el hombre o el hombre no 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 muy fuerte caso muy fuerte cualquier cosa que no pueda mostrar estaré censurando por políticas de youtube hay que pase el novio aleján o sea ella se ha querido suicidar por este tipo están viendo lo que está horrible que quiere estar conmigo pero anda a sacarte ese mechón de pelo que tienes ahí atrás ay qué plaga que soy comentario de más bromis bien o sea tú crees que te consideras tan guapo tan lindo tan maravilloso que una mujer se mate por ti pues claro bueno y lo dice así orgulloso por qué le ha prohibido que estudie cuál es tu problema ahora lo tiene lejito porque ella se juntaba con muchos amigos de ella pero es muy diferente encima no deja que la novia no estudie encima eso porque saben lo que hacen estos hombres maldito es lo que hacen ellos lo que hacen es sacarte de estudiar y se lo voy a decir a todas las mujeres que me están viendo bien porque es importante que sepan esto estos malditos cobarde lo que hacen es cuando ustedes están jovencitas las sacan de estudiar agarran y les dicen ay no te preocupes yo soy el hombre de la casa yo me pongo a trabajar tú ponte a hacer las cosas de la casa y saben por qué hacen todo esto porque después pasa el tiempo y qué pasa el día de mañana que éste te meta los cuernos te engañe barra el piso contigo no te deje tener amigos te toxiquea de lo peor lo que van a hacer es que te van a hacer cualquier cosa a ti total como tú dejaste de estudiar ahora tienes mucho menos posibilidades como te fuiste de tu casa y estás en una mantenida de unos imbéciles como esto no tienes de otras que aguantar porque eso es lo que buscan hacer estos hombres malditos y arruinarles su vida su carrera y que no estudien justamente para que no consigan trabajo y así ustedes como quien dice están a los pies de estos malditos cobardes y lo he visto en caso muy cercano de hombre que hacen estas cosas por eso es importante que estudien terminen de estudiar bien y si pueden manténganse solas les digo así nunca se compren una casa de a dos nunca se hagan nada con nadie preferible que ustedes tengan todo usted porque el día de mañana te toca un hombre maldito como éste y te mete los cuernos o te quiere hacer algo y una patada lo corres a la calle si tú lo haces al revés no vas a tener a dónde ir y ahí vas a tener que aguantar entonces qué importante este consejo no que estoy dándole a todas las chicas y lo digo porque hay muchos hombres como esto que las van a utilizar y las van a despreciar y se van a aprovechar de que no tienen trabajo ni nada como yo las trata como ellas tratan a ella a la diferencia entre el hombre y la mujer a ver explícame pues sí porque yo no tengo nada que ver con mis amigas si es una relación a más una amistad a una amistad mira mira entonces tú crees que ella es el amor de tu vida si esto me los aguas y esta fuera el amor de tu vida para empezar la respetaría y no vendría a cargo yo soy se quiere matar por mí es que lo hice tan orgulloso es un imbécil este tipo para que me lo haga claro claro que me los como todos distintos o sea que tú la quieres a ella o sea que tú la quieres a ella y porque tienes otra mujer que ahora va a pasar ella y ya sabía todo de qué de qué no tengo nada que ocultar sabes que tiene una mujer embarazada se ve el amor que le tiene cuánto la quiere y embarazó a otra por favor con mucho cuidado el ingreso te voy a recordar porque a veces los hombres pierden la memoria recuerdo de un cachetazo yo le hago recuperar la memoria al menos lo que canta un gallo mira el nombre de comienza con él no es laura es lucero 4 4 4 no te acuerdas no yo no conozco ninguna lucero una cámara escondida por ahí que la obra puso o que ya pase al set ahí se van a agarrar a golpes no no está bien esto no está bien ni una mujer tiene que golpear un hombre ni al revés obviamente se deja pegar el tipo pero está bastante mal que vaya y lo agarre de las orejas y mira 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 un hombre que deja una mujer embarazada no tiene perdón de dios yo me encargo de él yo me encargo de él cuánto tiempo acá la señora acá por favor cuánto tiempo tiene este embarazo cuatro meses cuatro meses como lo conociste a éste en un baile bueno yo tengo que no salía con las amigas no salía a ningún lado yo tengo un puesto de postres y él me iba a visitar y yo no o sea él nunca me dijo que tenía novia silencio cállate la boca no seas desgraciado bien como lo conociste sígueme contando en una fiesta iba a comer a los postres me llevaba flores regalos y de ahí o sea empecé a andar con él salimos a los bailes nunca me dijo que tenía novia nunca nunca me dijo que tenía novia entonces empezamos a salir de ahí fue cuando me metí con él y que no quedé embarazada la primera vez pero me seguí metiendo con él y fue cuando quedé embarazada y dice bueno tú también porque no te cuidas y no sólo tú el chico también porque no se cuidaron o sea igual esta tipa quiero aclarar es una víctima de este maldito por si acaso bien que el hijo que estoy esperando no es del no se preocupe se le hace prueba de adn y le saca plata de este legalmente tu papá abandonó a tu mamá por culpa de esto por mi culpa no le perdona a tu mamá que no te haya cuidado tu papá quería votarte de la casa error para mí un padre o una madre quien sea que corre a un hijo de la casa porque está embarazado realmente me parece que no merece la pena que sea padre esa persona no porque en mi vida se me ocurriría echar a mi hija lo que hago yo es apoyarla y si hay un maldito cobarde que no se quiere hacer cargo del hijo ahí salgo y lo busco yo y asunto arreglado y si no quiere por las buenas pues vamos por las malas asunto por la vida leal así de simple así es como funciona pero yo no entiendo cómo pueden haber padres que corren a una hija sólo por estar embarazada y aparte también enseñar a los hijos que se tienen que cuidar loco en sí o sea es lo básico lo va ya cuando mi hijo mi hija tenga 13 14 pero mira a los tres se lo voy a estar enseñando pues ya últimamente no enseñan en la escuela que se tienen que cuidar parece acá dios mío y la época cambiaron si ya a los 13 14 años teniendo relación relaciones yo en mi época andaba jugando a ben 10 ya los pitufo nada de andá acostándome con nadie pero los tiempos cambian en fin más señores se vota una hija de la casa más cuando está en una situación así eso es un error pero hay que apoyarla jamás se deja una hija en la calle bien tú entonces tu mamá te apoyó verdad ella te apoyó tu papá se fue tu mamá sabe quién es el padre no no lo sabe ya no lo sabe obviamente que la mamá lo va a saber ahora ahorita no está escuchando pero ahorita 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 tu mamá pero esa criatura no se juega con una criatura encima la de campana sabe si diciendo que no la conoce el imbécil hay que ganar no puedo decir la palabra por las políticas perdón maldita sea lo que yo no me hubiera metido con él señorita laura se lo juro y ahorita dice que el bebé que yo estoy esperando no es de eso es un cobarde asqueroso rata inmunda animal rastrero escoria de la vida a despecho mal hecho infrahumano espectro del infierno maldita sabandija cuánto daño me has hecho animanía culera ponzoñosa espectro de la vida te odio y te desprecio rata de dos patas estoy hablando a ti porque un bicho rastrero aún siendo el más maldito comparado contigo se queda muy chiquito rata inmunda este lepo le voy a poner a paquita la del barrio para que le cante rata dos patas mira si lo quieren ver completo subir este caso en mi canal de youtube búsquenme por la ura boso que ahí estará subido suscribanse a este canal activen la campanita así tú les avisa cuando voy a subir los avances de los próximos casos voy a estar cantando ay dios como le pondría la canción de rata dos patas a imbécil mira